¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán la U y Chancas por la última jornada de la apertura 2024, hoy sábado 25 de mayo? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Universitario se complicó al empatar con Cienciano en la fecha anterior, los cremas saben que ahora están obligados a ganar si quieren tener chances de superar a Cristal y quedarse con esta apertura. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para suelo peruano, este choque iniciará a las 3 pm. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por Gol Perú y en streaming por Movistar TV. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La última jornada de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre la U y Chancas. ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido. Muchas gracias por tu sintonía.